¡BEN! ¡BEN! Amigo, estás echando a perder el... ¿No quieres pelear, Kevin Levin? ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Rav quiere hablar contigo! Déjame decirte algo, Kevin Levin. Por favor, no. Déjame decirte algo, mi querido Vildax, conquistador de diez mundos. Asmuth será el que te derrote. Asmuth te hará caer aunque estés parado justo aquí. Tú no eres ni serás rival para la grandeza de Asmuth. ¡Qué pena que no solo peleas con el pequeño yo! ¡Rav! Mi sueño siempre fue terminar contigo. Déjame decirte algo, Manny Armstrong. ¿Quieres enfadar a Rad? ¡Adelante! Pero acabas de escoger un ojo que es más grande de lo que tu estómago puede controlar. Hombres de hojalata, ¿quieren pelear con Rad? ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Hay mucho de mí para todos ustedes! Espera. Nuevo plan. ¡Corran! ¡Déjenme decirles algo, caballeros eternos! ¡Nadie va a romper nada excepto yo! ¡Ese fue un grave error! ¡Cuando le disparas a Rad, haces enojar mucho a Rad! ¿Oh? ¿Bueno? ¡Déjame decirte algo, Rojo! ¡Nadie roba un tren cuando Rad está a cargo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Creo que G-Tray es el más rápido. ¡G-Tray! ¡Ay, no! Digo, Rad. Déjame decirte algo, Super Omnitrix. Rad está harto de que no funciones bien. No me parece chistoso. ¡Oye, tramposo! ¡No me ganarás, bigotón! ¡Brad! ¡Ah! ¡No hiciste eso! ¡Déjame decirte algo, 7-7! ¡Cazador intergaláctico a sueldo! ¡Oh! ¡Oh, karate! Te llamaré el hombre karate. ¿Puedo llamarte el hombre karate? ¿Hombre karate? Hoy presentamos la gran historia. Déjame decirte algo. Yo soy demasiado paciente. Puedes meditar hasta que me hagas pedazos. ¿Sí? ¡Rod! Bueno, de cualquier manera, Rad es mejor. Oye, oye. Déjame decirte algo, alienígena faltante. Nadie se va, a menos de que Rad diga que se va. Porque Rad va antes que nadie. Así que no te vas. No son tan fuertes. Son unos robots tontos. Y hay alguien que puede con ellos. ¡Rod! Te diré algo, robot de Tecadón. Designado especialmente para destruirme. Podrá ser grande. Pero Rad lo es aún más. Claro, excepto por el hecho de que eres más alto y más pesado que yo. ¡Pero eso no importa! Porque entre más alto, volamos... ¡Ay! ¡Ay! Ay, Rad, ¿no recuerda cómo sigue el refrán? Tú me hiciste esto. ¡Siempre eres tú! ¡Eco, eco! ¡Ah! 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 Dejenme decirles algo, robot imparable de Tecadón. ¡Ah! ¡Te viste huir cuando aún tenías cabeza! ¡Me ponen a prueba! ¡Me ponen a prueba! ¡Ah! Muchas gracias ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿En serio? Soy el gato que lo puede todo ¡El ataque va! Y hago como 100 cosas más ¡Se acabó el tiempo! Y había ADN de alienígena en el OVNITRIX ¡Ah, qué bien! ¡Es hora de ser héroe! ¡Ah, sí! ¡Haremos que me duela! ¡Alto! ¡No sé si están unidos! ¡Ay, acabas de detenerme! Muy bien, una vez más ¡Por favor, fuego pantanoso! Déjame decirte algo ¡El nuevo OVNITRIX sigue convirtiéndome en la cosa equivocada! ¡Sigues convirtiéndome en la cosa equivocada! Ven ¿Y ánimo? ¡Asia! En serio, deberías cuidar tu temperamento ¡Prepárate para caer con un mongosaurio! ¡Te diré algo, autoproclamado gran cazador de la galaxia! ¡Rat no es un mongosauro! ¡Pero Rat te hará sentir el mismo dolor! ¿En serio? ¿Quieres un pedazo de mí, cachorrito? ¡Ahora es el momento! ¡Ay! XLR-8 lo ayudará rápido Déjame decirte algo, nuevo OVNITRIX Hasta Rat sabe que este no es trabajo para Rat Y usted no se preocupe ¡Hola! ¿Niñita con papá preocupado? ¿Quieres un poco de Rat Juego? ¡De acuerdo! ¡Déjame decirte algo, agua! ¿Agua? ¡Oja! ¿A Rath no le gusta el agua? ¡Escoge otro alien! Como a mí ¡Te diré algo, navecilla espacial incursiana! ¡Rath cortará tus alas y sacará tus entrañas! ¡Para poder salir de aquí! ¡Rath! ¡Rath no caerá a gravedad! ¡Malvada fuerza de la naturaleza! ¡Esta vez serás... ¡Muy! ¡Déjame decirte algo, volcón de leguda! ¿Eres tú el gran héroe del universo? No pareces invencible ¡Rath no se siente invencible! ¡Rath está a punto de enojarse! ¡Y el enojo de Rath es impresionante! ¡Eso no es suficiente! ¡Ah! ¡Les diré algo, escoria de Pueblo Bajo! ¡Nadie retiene turistas mientras Rath esté cerca! ¡Fríelos! ¿Debo repetir la frase, ríndanse? ¡No gastes tu saliva, Rook Blanco! ¡Socio plomero alienígena y confidente que habla sin usar ni un argot! ¡Sabe algo, Omnitrix! ¡Rath no aprecia tu sentido de la ironía! ¡Uy, qué miedo! ¡Bestia los perseguirá hasta un árbol! ¡Gatito! ¡Pon mucha atención, niña loca! ¡Me estás haciendo perder lo mejor de peleadores sumo 6! ¡El lado oscuro de Mawashi! ¡Rath va! ¡Va a hacer lo que le ordene! ¡Escúchenme! ¡Todas ustedes, si tratan de cambiar! ¡En lo que quieren que sea y no en lo que soy! ¡Está sobre... ¡Nargando! ¡No! ¡Oye! ¡Este es Fiera! ¡Sí, este es Relampa Trueno! ¡Y Fiera quiere que sepas Ben Tennyson con forma de malo de otra dimensión! ¡Que caerás y no te levantarás! ¡En serio! ¡No importa! ¡Pantalones! ¡Rompa! ¡Ay, mira los pantalones, luchadores! ¡Furia estaba muy cansado de estar desnudo! ¡Muchas gracias, chiquillo verde mojoso monstruo! ¡De nada! ¡Bueno, hagámoslo, ganchito! ¡Déjame decirte algo, unicornio hipster! ¡Furia te va a tumbar como un costal de papas! ¡Furia te va a tumbar como un costal de papas! ¡Si fuera tú! ¡Reconsideraría la situación!